En los alrededores del Parque Metropolitano están comenzando a construir un mayor número de viviendas y el Procurador de Desarrollo Urbano en Jalisco, Gabriel Ibarra Félix, explica que el terreno que ahora alberga al Parque Metropolitano, en un inicio, se expropió para la construcción de viviendas y después en decreto para realizar el parque. Entonces, el problema fue que se tuvo que construir una parte de vivienda porque si no operaba la reversión, incluso Elegido y Fifonafe estuvieron demandando que se revertiera este decreto porque decían ellos que no se había construido toda vivienda, que había sido más parque que vivienda. Entonces, fue un problema ello. Por eso una faja fue la que se dedicó mínima para construir vivienda, no porque se deseara construir vivienda, sino porque si no se construía una parte mínima de vivienda en torno al parque, se hubiera perdido completamente el parque. En el caso del oeste del Bosque de la Primavera, donde existen terrenos ejidales, es una situación que la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco aún no resuelve. Lo dijo el procurador de esta dependencia, Gabriel Ibarra. La parte de primavera hacia el más al oeste es ejidal y es una situación de relación que no hemos resuelto. O sea, decimos, si es bosque, pero el ejidatario espera algún otro tipo de situación. O sea, dice, bueno, si es bosque, pero aquí lo tengo yo en mi título. Y también no hemos concluido el proceso de regulación o de precisar a los particulares que sí son dueños de terrenos dentro del perímetro de primavera, qué es lo que van a hacer con ellos. O sea, es más, y todavía, si ves los planes de Zapopan, no está delimitada el área de protección. Y en los alrededores del Parque Colomos I y II continúan conflictos por la construcción de viviendas, por los títulos de propiedad, dijo el Procurador de Desarrollo Urbano en Jalisco, Gabriel Ibarra. Colomos es un predio que tiene su origen en lo que se identificaba como la textilera. Era una fábrica de textiles que se había acomodado ahí para precisamente utilizar el río como generación de energía. Esos terrenos fueron los que tuvo titulados gobierno del Estado. Ha habido una serie de conflictos en la propiedad de esos terrenos. El gobierno del Estado sí rescató lo que podríamos llamar Colomos I. Luego, la parte que se indicaba como Colomos II estuvo y sigue en como dato de Ciapa, que es quien esas islas tenía protegidas porque incluso tenía ahí unas áreas de captación de agua. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí? Se tiene que estar atentos, ¿para qué? Para que no se sigan invadiendo. ¿Por qué? Porque incluyendo en esa parte, los terrenos son propiedad del gobierno del Estado. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Sara Leós.